DIPI-BORCAYAO 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 invirtió más de 6.000 nuevos soles en la remodelación del Centro Médico Posada de Belén, beneficiando mensualmente a más de 3.800 pacientes que con tan solo un nuevo sol acceden a sus servicios. Los fondos recaudados en la cuarta carrera de DIPI-BORCAYAO hemos podido rehabilitar la zona de terapia física, crear un ambiente de atenciones odontológicas y mejorar la zona de los archivos. Esto va a permitir seguir atendiendo a las personas que hacen uso de este centro médico y que tiene un costo simbólico de un sol por atención y que brinda atenciones de más de 300 personas al día. Estamos muy contentos de que nos hayan permitido hacer esta obra y cristalizar un poco el esfuerzo de esta cuarta carrera que DIPI-BORCAYAO auspicia completamente, pero todos los ingresos que genera la carrera se distribuyen y se invierten en infraestructura. En este caso y en este año fue para el Hogar Posada de Belén. Estamos muy contentos de la infraestructura que podemos hoy inaugurar en beneficio de la comunidad chalaca. Gracias. La remodelación consistió en la construcción de un consultorio odontológico y la implementación de un ambiente de terapia física bajo las normas establecidas por el Ministerio de Salud. También se instaló moblaje para el correcto almacenamiento de las medicinas, archivos y materiales en general. Contentísimos porque nos va a ayudar a mejorar la atención médica con un mejor ambiente y con un servicio nuevo de odontología. Y el área de terapia física se ha ampliado, el triple. ¿Y cuántas personas se van a beneficiar con esas remodelaciones? Bueno, yo creo que más de 300 personas diariamente, en toda la variedad de los servicios. ¿Reciben ayudas por parte de otras instituciones o solo por parte de DIPI-BORCAYAO? Bueno, en esta vez de DIPI-BORCAYAO recibimos ayudas de Caritas Perú, de una manera constante. ¿De la municipalidad del Callao? No, no hemos recibido una ayuda directa. En cuanto al hogar, sí recibimos por medio de los proyectos transferidos, el comedor popular y el vaso de leche. Desde hace cinco años, DIPI-BORCAYAO viene cumpliendo con su compromiso de destinar el 100% de lo recaudado en las inscripciones de su carrera 6K en beneficio de diversas instituciones y centros que atiendan alguna causa benéfica en el primer puerto.